Aquí estamos viendo la problemática que tenemos con los niños de la derecha del coco a la jaula, con la proveedora, con toda la gente. La problemática que tenemos acá es muy delicada. Es una problemática donde nuestros niños están corriendo el riesgo día a día para ir a estudiar. Humildemente le estamos haciendo un llamado a este gobierno del cambio, el gobierno popular, la cual nosotros soñamos con esta potencia de vida, haciendo presencia con el Estado. Le pedimos al Estado que esto es un Estado de Derecho. Esto es un Estado de Derecho y le pedimos humildemente al gobierno Petro, la cual le solicitamos urgentemente un puente o un cable aéreo, la cual no nosotros podamos cruzar los niños que no corran este alto riesgo. En estos momentos tenemos la rúa del río. La parte alta de la cordillera, como podemos observar, está cayendo agua. En estos momentos el río está llenando. La cual día a día nos toca a nosotros estar muy atentos con esta alarma, con este tema de los niños, es muy riesgoso lo que estamos pasando acá en nuestra comunidad. Vuelvo otra vez y hago el llamado a las entidades, a las empresas, a los canales privados o no privados, para COVID, RCN, Noticiero 1, que por favor muestren esta problemática que tenemos acá en la vereda. Humildemente le damos muchas gracias al llamado que le estamos haciendo al gobierno nacional, al doctor Gustavo Petro, en compañía de su gabinete, en los colabores urgentemente, que estamos acá necesitando urgentemente ese puente o ese cable aéreo que tanto lo necesitamos acá para solucionar este problema con los niños. Estamos viviendo esta problemática donde los estudiantes de la vereda El Coco deben de pasar todos los días a la institución. que quedan al otro lado del río. Aún así, llamamos todos los entes territoriales que nos apoyen por la causa y por el bien de nuestros estudiantes. ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Absolver! ¡Olvido! ¡Está bien! ¡Aplausos! Gracias.